Mi nombre es Elizabeth Villalobos Truz, pues aquí la gente que me conoce como Liz Villalobos. Sí, así es, como les comentaba a varias gentes que nos han preguntado, pues mi hermano, pues ahora sí, ahorrando y haciendo su sacrificio para ir con su familia de vacaciones, pues el tercer día supe este estado de salud, fue repentino y se tuvo que operar de urgencias y pues mi hermano cayó en coma, ahorita pues gracias a Dios ya le retiraron su ventilador, pero sí todavía no lo manejan como grave, estable, verdad, pero sí, ahorita gracias a Dios, pues sí. Así es, pues toda la familia nos encontramos acá en lo que es Matamoros y en la parte de lo que es Reynosa, pues sí necesitamos trasladarlo porque pues allá nada más está mi cuñada sola, entonces ahorita pues también se hizo lo posible para trasladar también a mi sobrina, aquí ya la tenemos gracias a Dios, pero pues mi cuñada y mi hermano pues están allá y sí necesitamos trasladarlo, verdad, y pues ya también nos dieron la autorización para poderlo mover porque sí, como estaba todavía conectado al respirador, sí es algo complicado. El traslado ya por parte también de mi hermana, John Villalobos, este, ha metido documentación a la marina, a los soldados para ver si nos podrían apoyar para trasladarlo porque los médicos comentan que tiene que ser vía aérea, no podemos moverlo en vía terrestre o marítimo tampoco, nada más en vía aérea, entonces lo único que nos comentan es que pues que no haya aviones, que no haya helicópteros, o que la distancia y que eso se tramita en Monterrey, que porque aquí en lo que es Tamaulipas, creo que no cuentan con eso ahí. Empezamos todo ese trámite, ahorita pues también se habló a Monterrey para poderlo trasladar directamente hasta allá, esta es una de las cosas que pues estamos haciendo, organizándonos por varias actividades, para poder recobrar fondos, en caso de que no tengamos ese apoyo, este, poder pagar, ¿verdad?, pero pues sí, sí es un costo muy altísimo, casi estamos llegando al tope de medio millón de pesos. Así es, el día de mañana vamos a tener aquí una actividad, aquí por un costado del IMSS, este, vamos a tener venta de hamburguesas, refrescos y papas, y pues la verdad sí, les pido de todo su apoyo, a los que puedan acompañarme, este, y se haga, pues esta actividad, ¿verdad?, al 100 y, este, y pues más que nada pedirle el apoyo a toda la ciudadanía. Estoy agradecida porque mucha gente se me ha acercado y me han dado, o sea, de 100 pesos, o sea, lo que me apoyan, ¿verdad?, incluso hasta gente que he ayudado yo misma de mi trabajo, me comentan, Liz, a veces no tenemos dinero y yo les digo a veces, este, la oración para mí es ahorita lo más valioso, ¿verdad?, porque, pues a los cinco días a mi hermano me dijeron, nos desconectamos y, pues, no se puede hacer más, y gracias a Dios por medio de la oración también, este, yo sé que mi Padre Dios, pues, lo tiene todavía vivo, y yo sé que por medio de la oración, o sea, también es lo que les pido, ¿verdad?, en caso de que no puedan venir a asistirme a apoyarme, ¿verdad?, para poder recaudar fondos, pero les pido mucho que hagan mucha oración por mi hermano. El horario vamos a estar desde las nueve de la mañana en adelante, todo lo que se pueda recaudar, si en caso de que nos quedamos sin producto, pues vamos a estar haciendo lo posible para volver a, a, de mínimo de la compra, volver a darle vuelta y, este, para seguir atendiendo a todas las personas que nos puedan apoyar. Pues ahorita nada más teníamos doscientas hamburguesas, que es lo que más o menos todos los que se me acercaron y me apoyaron con lo que era el pan, todo, la carne, pues nada más decidimos, o sea, doscientas hamburguesas, pero si llegara más gente, pues, se los agradecería de mucho corazón, este, y seguirle dando vueltas para, si estamos todo el día, todo el día. Sí, ha sido difícil, porque mi papá, mis hermanos, yo, pues no podemos viajar hasta allá. No es lo mismo tenerlo aquí, o irlo a visitar, o sea, dos días, o viajar una hora aquí a Reynosa, o tres horas aquí a Monterrey, a decir que, pues son cuatro o cinco horas de vuelo, este, no poderlo ver a mi hermano, sí, eso, para mí, sí, es una, sí, es doloroso no verlo y poderlo apoyar. Y, y, pues, mi papá, mi hermana, y, pues, yo sé que ahorita también mi cuñada está batallando bastante allá, y, pues, no conocer gente allá también, pues, sí, sí es batalloso, pero, pues, yo sé que vamos a salir adelante de esta. Sí es, este, incluso, como les vuelvo a mencionar, este, los doctores sí nos dijeron, este, que al quinto día lo iban a desconectar y que, pues, nadie no tenía reacción. Y esperamos el quinto día, y, pues, no lo desconectaron, no llegó la doctora, sino que dijo, al día siguiente lo desconectamos. Y, y yo le dije a mi cuñada, pásamelo por teléfono y pómelo ahí, y le hice una oración, y le dije, hermano, que se haga, Dios, 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 Dios que se haga tu voluntad, se lo entrego, y, pues, este mismo día, para la tarde, mi hermano se deshinchó, porque estaba hinchado de la cirugía, se deshinchó, y empezó a tener movimiento, y para nosotros, desde ahí, nos aferramos más a la fe, ¿verdad?, de la oración, para que saliera mi hermano adelante, y, y no, no, no queremos dejarlo, y vamos a seguir orando por él, y seguir apoyándolo, lo que más se pueda. Hasta ahorita van, más o menos, como dos millones y medio de pesos, es lo que, este, ya, ya hemos gastado, en lo que es el, seguros gastos médicos, aparte, pues, lo que le hemos estado ayudando a mi cuñada, este, pues, ahora sí, dicen que los bienes materiales, para eso son, este, todo, vean, nos hemos estado desprendiendo de las cosas materiales, para poder apoyarnos, y, este, pues, sí, sí, llevamos un gasto muy fuerte, y ahorita, pues, si no encontramos a alguien que nos apoye para el traslado, el gobierno, no sé, qué podamos hacer, o sea, que, o con quién nos podíamos dirigir, o, o alguien que se acercara a mí, que me dijera, ¿sabes qué?, vamos a meter esta solicitud, y para poderlo trasladar desde allá, hasta, hasta Monterrey, pues, se los agradecería, porque, sí, juntar casi medio millón para pagar un, un vuelo, o sea, sí, se nos hace muy pesado, ¿verdad?, pero yo sé que no es imposible para Dios, sería de Los Cabos, directamente a Monterrey, para no, no, este, hacer aquí una parada a Matamoros, sería ya directo, porque, también, si nos dicen que es mucho, mucho peso para mi hermano, llegar aquí a Matamoros, y de aquí a Monterrey. ¿Ya serías directo a Nuevo León? Ya sería de IMS a IMS, ajá. Ok. Pues, sí, lo que nos dicen que debe de tener médico de medicina interna, y el doctor neurológico, que eso sí lo tiene al 100, lo que es en Monterrey, Nuevo León. Pues, espero contar con su apoyo, mañana, desde las 9 de la mañana, estaremos vendiendo lo que es las hamburguesas en carbón, desde las 9, y son hamburguesas, papas y refrescos, en 100 pesos, que, este, contamos con su apoyo, y la gente que no pueda, nuevamente, los invito a que se hagan en reunión, en oración por mi hermano, este, eso sí, mucho, mucho, eso se los agradecería, la oración, más que nada, ante todo, ¿verdad? Porque, pues, estamos con nuestro Dios, y, pues, nada más, este, pues, pedirles el apoyo, ¿verdad? Para, pues, yo estoy aquí sola, en Matamoros, y sí, sí, me gustaría que toda la gente sí me apoyara en ese aspecto. Ok, mi número telefónico es 86-88-23-02-96, conmigo ahí me pueden contactar, o si no, aquí en MIMO, en el IMSS, este, estoy en el área de prestaciones económicas ahorita, y, este, si alguien, pues, si quiere venir a visitarme, o platicar conmigo, o decirme cómo puedo, cómo puedo, este, encontrar las formas para hacerlo, el traslado de mi hermano, por mucho, pues, los recibo, ¿verdad?